Música Soy Rosistela Quiroz Castañeda, soy originaria de Cuernavaca, Morelos, soy investigadora titular en el Zenit Pavet de Lilifab en Jutepec. Soy de formación licenciada en ciencias en el área de bioquímica y biología molecular. Después hice un posgrado en ciencias bioquímicas en el IBT de la UNAM, también aquí en Cuernavaca y finalmente un postdoc en el CEIP de la UAM con temas relacionados a parasitología veterinaria. Fuera de la investigación me gusta mucho leer, me gusta hacer yoga, especialmente en la sesión de relajación, es la que más disfruto. Me gusta la música electrónica para escucharla, ya sea en el coche, sea cuando estoy escribiendo algún proyecto, preparando algún material. Es una música que me gusta mucho. Y bueno, son cosas que normalmente hago a lo largo de la semana. Hola chicos, buenos días. Yo me di cuenta de muchas materias que me gustaban a la edad de 13, 14 años en la secundaria. Había materias que me gustaban, que se me hacían fáciles, que me llamaban mucho la atención. El darme cuenta que se hacía ciencia en México y que me gustó mucho, fue un punto muy importante para que yo me decidiera a estudiar algo relacionado con eso. Poco tiempo después me di cuenta que estaba en la Facultad de Ciencias en la Universidad del Estado y pues era ad hoc a lo que yo buscaba, ¿no? Desde más o menos en la secundaria. Mi primera opción siempre fue estudiar en la Facultad de Ciencias y era la única que me llamaba la atención. Actualmente igual, sigo siendo la única. Me doy cuenta que ahora en las nuevas generaciones, mis sobrinos, por ejemplo, hijos de mis primos, les están empezando a llamar la atención estas áreas en donde pueden dedicarse a la investigación, haciendo cosas relacionadas a lo que ven que yo me dedico. La línea de investigación que yo estoy desarrollando en el CENIT-PAVET del INIFAP está relacionada con el desarrollo de vacunas para una enfermedad que afecta al ganado bovino principalmente. Este tipo de enfermedades afecta al ganado, causándole en algunas situaciones hasta la muerte, con las pérdidas económicas importantes que eso conlleva. Entonces nosotros lo que queremos es tener una vacuna que les podamos poner a los animales y que con ello ya los animales no se enfermen. Pueda ser una medida de prevención para poder controlar la enfermedad. Otra de las líneas de investigación que tenemos es que nosotros queremos hacer, conocer la información que está contenida en el genoma de la bacteria y ver si hay algunos de los genes que tengan importancia para poder desarrollar también vacunas, pero utilizando tecnologías de secuenciación que son de reciente creación. Bueno, lo que más me gusta de ser científico es el poder resolver problemas que están relacionados con los procesos celulares, los procesos moleculares, bioquímicos de los microorganismos. Siempre me gustó esta área de la ciencia y nunca dudé en que sería algo a lo que me dedicara. Estoy segura que fue la elección correcta de la carrera, de acuerdo a lo que yo venía sintiendo y estoy contenta con ello. Una de las características más importantes para dedicarte a la ciencia es la perseverancia, la tenacidad y mucho amor a la ciencia. Este es un área en la que puedes tener muchas satisfacciones, pero te demanda también mucho trabajo, mucho esfuerzo y dedicación para que puedas dedicarte en realidad a hacer ciencia en nuestro país. Una de las áreas principales de trabajo que puede tener la investigación son los centros de investigación que ofrecen las universidades, principalmente pueden ser los centros públicos de investigación como el CENIT-PAVET del INIFAP. También puede ser la industria privada, es decir, los estudiantes que egresen de una carrera referida al área científica tienen que hacer evidentemente un posgrado para poder después integrarse a estas áreas laborales, que siempre ofrecen oportunidades importantes para los jóvenes hoy en día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!